Hola, somos Fugaz y esto es Cerca. Un, dos, tres... Aún no, aún no te conozco y ya quiero besar tu cielo. Y aún no, saber todos tus secretos. No miras de reojo, no sé si estoy en lo cierto. No, me acerco con cuidado, no quiero sentirte lejos. No, 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 dime si estás de acuerdo, nos escaparemos, no. Cerca, cerca, quiero tenerte siempre. Cerca, cerca, a mi lado sin pensar lo que opinen los demás. Cerca, cerca, quiero tenerte siempre. Cerca, cerca, a mi lado sin pensar lo que opinen los demás de ti.